42 es el campo de programación más innovador del mundo. Aterriza la metodología NACE en París en 2013 de la mano de Xavier Niel y aterriza en España de la mano de Fundación Telefónica. Aquí te va a encontrar sobre todo diversidad. Gente que tiene 18 años y no ha sabido muy bien hacia dónde dirigirse y aquí encuentra su sitio. Gente que tiene 30, 35 y está un poco ya más cansado, más cansada de esos trabajos precarios o de trabajar en el sector de servicios. Y gente de 40 y mucho, 50 y poco, que ve como al final el mundo está cambiando. No se cree que atrás y se sumerge en 42 para ese proceso de upskilling y reskilling y tener esas habilidades digitales que el mercado está demandando. Soy Pilar Márquez, vivo aquí en Málaga desde hace 12 años. Mi perfil es un poco particular porque tengo una editorial independiente, el transbordador. La informática es algo que me ha gustado mucho desde siempre y tenía esa espinita de que siendo de letra y con 44 años ya quizá iba a ser un poco difícil ese reciclaje, a lo mejor algo tecnológico. Nosotros en este momento llegamos al 20% de mujeres en el campus y no estamos felices con la cifra porque nuestro objetivo es que sea muchísimo más. De hecho, lo ideal es que fuera el 50%. Yo soy diseñadora, estudié periodismo, pero me metí en el mundo del diseño y he estado bastantes años trabajando en el sector de la comunicación del diseño, en agencias y en empresas de diseño y decidí lanzarme a la aventura porque creo que es un sector que tiene bastante potencialidad y más en la ciudad de Málaga en la que está creciendo bastante ese sector. Aquí en Málaga confluyen, tanto más allá del clima y de buenas conexiones, un gran ecosistema de empresas digitales que luego podrá absorber ese talento. Soy natural de Torrox, pueblosito de Málaga. Tengo 32 años. Yo estudié para administración, para temas administrativos, las mayores ofertas del mercado, las mejor valoradas, las mejor pagadas. Incluso los mejores ambientes de trabajo estaban en la parte de la programación y del manejo de tecnologías. Cuando decimos que 42 es más que un campus de programación es porque aquí se trabajan tanto esas habilidades técnicas en las que vas a aprender a programar en CIC++, como esas habilidades sociales y humanas, como son la comunicación, la tolerancia a la frustración, el dar y recibir feedback y la resiliencia. Te da una autonomía tremenda porque aquí no hay clases, no hay profesores, sino eres tú enfrentándote a este reto con la ayuda de tus compañeros siempre, porque si no es imposible. Avanzas tú por tus medios, sin unas clases, sin unos manuales más tradicionales, pero en consonancia de la mano de tus compañeros. Son dos etapas, una de Common Core, que llamamos Cursus, que es ese aprendizaje en el que vas a desarrollar un pensamiento similar a la de un ingeniero o ingeniera de software, y luego una segunda etapa que son las especializaciones. Aquí tú decidirás qué especialización le vas a hacer, una o cuántas tantas desees, desde blockchain, big data, aplicaciones móviles, videojuegos, ciberseguridad. Y realmente es que la metodología me sorprendió mucho cuando la leí porque iba mucho en la línea de lo que yo había hecho toda la vida. Yo todo lo que hice de informática lo he aprendido sola un poco, en plan autodidacta, investigando y tal. Tú decides cuánto dedicas porque es up to you. Tú decides cuándo empiezas, cuándo terminas y cuánto tiempo dedicas a la formación. Me parece una buena oportunidad para resetear tu vida si en ese momento necesitas reciclarte o simplemente elegir una carrera, porque da igual la edad que tengas, que tienes una oportunidad y un espacio aquí en 42, seas hombre, seas mujer, da igual la edad que tengas, no importa. Va a ser como el uso de un idioma, es decir, si no lo conoces, pues vas a estar en desventaja con otra persona que sí lo conozca y que pueda tener las herramientas para poder analizar o poder hacer cambios significativos que puedan ser beneficiosos para la empresa. Esa capacidad para buscarse la vida, para encontrar soluciones, para encontrar también nexos de unión entre gente y que te ayude a resolver problemas, va a ser la gran herramienta que tengan estas personas para encontrar trabajo y luego para llevar un equipo para resolver un proyecto.